Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Bueno chicos, aquí vamos a construir el Zipper Por ahí me lo pidieron en Instagram chicos Entonces después de ahí lo vamos a construir aquí en Minecraft Es una atracción bastante sencilla Espero que el video no se me alargue mucho Espero que de 20 minutos no pase Pero bueno, a ver que tal queda chicos Ahí estaré, miren Ahí estaría la atracción ya terminada Como digo, me la pidieron por Instagram Es una atracción bastante sencilla de construir Se repite lo mismo varias veces Y los materiales que vamos a ocupar es Concreto blanco, rojo, gris claro, cuarzo Calera de cuarzo Es calera de tres colores Yo voy a ocupar aquí la púrpura, la de cobre y la de cobre oxidado Y la de prismarina pues la voy a ocupar aquí para alentarla Darle un color diferente Voy a ocupar igual la antorcha normal y de redstone Pueden ocupar igual la de alma Voy a llevar a de lente, la piel luminosa Algunas vallas de abedul El tinte rojo y el tinte amarillo chicos Los vamos a estar ocupando Y se me olvidó poner ahí el estandarte amarillo chicos Esos son los materiales que vamos a estar ocupando para esta atracción Como se dan cuenta ocupa muy pocos materiales Y pues ahí estaría terminada chicos Se ve bastante bien Aquí les voy a dar algunas otras ideas para Pues construirlo Y bueno chicos, esos serían los materiales Como les digo, comenten que otra construcción Que quisieran ver aquí en Minecraft Construimos de todo chicos Entonces pues ahí estaría Suscribanse a nuevos Aquí en la campanita Y pues sin más que decir Vamos con el tutorial Bueno chicos, vamos a comenzar Levantando con nuestra escalera Así, dos de alto Por tres de ancho Vamos a hacer aquí Pues la entrada por un lado Y la salida por el otro Entonces colocamos esto aquí Y con el color blanco Vamos a ponerle aquí a los lados Pues esta Dos y aquí uno Así de esta manera Y por acá por el otro lado Igual Vamos a hacer uno hacia acá atrás Y vamos a contar tres chicos Aquí uno Sin contar el de la esquina También Sin contar ese Va uno, dos y tres bloques Hacia la derecha Y luego hacia acá Vamos a contar Y ya va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Y trece bloques Por los dos de altura Que estamos trabajando Y ahora si acá vamos a contar A que sean diecinueve bloques en total Contamos en la esquina que ya teníamos Entonces nos venimos para acá los diecinueve Y acá lo tenemos para acá los trece bloques Y pues ya que tengamos los trece bloques Pues cerraríamos aquí de esta manera Menchicos Ahí quedaría nuestra retracción Pues el control de la retracción Ahora por acá vamos a hacer igual tres bloques Y aquí ponemos dos Y uno Dejamos los tres bloques de escalera Y repetimos Y nos van a quedar tres bloques en el centro Aquí vamos a colocar Pues las tres escaleras Miren aquí quedan bien estos tres bloquecitos en el centro Ahora vamos a tomar el color gris claro Y estos tres de aquí Los podemos cambiar por gris claro Aquí así Por este lado podemos colocar Pues la línea en color blanco de abajo Y arriba gris Y pues pasaremos a rellenar todo esto chicos Todo nuestro rectángulo Lo vamos a rellenar con el color gris claro Ya que lo tengamos Vamos a ubicar el centro Miren chicos Yo lo tengo aquí ubicado Como son números impares Es trece por diecinueve Es más fácil de ubicarlo Ahora vamos a contar dos bloques Hacia cada lado Así miren chicos De donde mide trece de ancho Para esos lados Vamos a contar pues los bloques Vamos a trabajar en estos Y ya que lo tengamos ubicado Lo vamos a subir Al tercer bloque de altura chicos Vamos a trabajar ahí en el tercer bloque de altura Sacamos uno para cada lado Después vamos a subir uno Y subimos otros tres Ahí va uno Dos y tres Por acá por otro lado Repetimos lo mismo Subimos uno Y después subimos tres Así de esta manera Luego subimos uno para acá Y subimos tres Así de esta manera Y conectamos aquí con uno Ahí estaría miren chicos Vamos a hacer exactamente lo mismo Por los dos lados Este circulito lo vamos a repetir En este lado de aquí Repetimos igual al tercer bloque de altura Sacamos uno para cada lado Subimos uno Luego subimos tres Luego cerramos acá uno Y luego pasamos otros tres De esta manera Por aquí levantamos uno Luego subimos tres Y finalmente conectamos con uno Ahí estaría miren chicos Es exactamente lo mismo Podemos poner esta cruz por aquí en color rojo Para que no se vea pues así en el círculo vacío Y por acá por el otro lado Como les digo es exactamente lo mismo Igual lo colocamos Y esto lo pueden trabajar con concreto La narcia de material que ustedes quieran Ahora de aquí vamos a tomar Con el mismo color rojo Vamos a empezar a hacer como unos triángulos Entonces voy a levantar aquí uno y dos Que queda así a dos bloques de altura Ponemos uno aquí Uno aquí Y este tenemos el de en medio Ponemos uno acá Y uno por acá Así de esta manera miren chicos Serían cinco bloques Es como que está una flecha apuntando hacia arriba Ahora vamos a poner aquí De apoyo Con cualquier color Y ponemos otra línea en color rojo Igual los cinco bloquecitos Destruimos nuestro bloque de apoyo Así de esta manera miren chicos Lo vamos destruyendo A ver como se ve Y no chicos No me gusta como se ve Vamos a darle otro más de altura Así de esta manera Destruimos el que teníamos abajo Para que quede con dos bloquecitos De separación Ahí está Ahí mucho mejor chicos Así se ve mucho mejor Entonces ponemos dos bloques de altura Aquí en cada uno Y pasamos una línea en color rojo Destruimos nuestros bloques Estos de apoyo que tenemos Y estas como flechitas Apuntando hacia arriba La vamos a repetir Que sea un total de cuatro veces Ahí va tres veces Como se dan cuenta Vamos a hacer la última Entonces subimos dos bloquecitos aquí Y ponemos un bloque en color rojo Ya podemos destruir estos de acá Para que no queden pues ahí Que no se vea mal nuestra atracción Con esos bloques ahí De cualquier color que lo estés colocando Y ahí quedaría miren chicos Cuatro flechitas hacia arriba Ya que tengamos esto Vamos a dejar aquí tres bloques de separación Entre la punta de esa flecha Y vamos a hacer otra flecha Como se dan cuenta Apuntando hacia abajo Miren ahí están tres bloquecitos de altura O de distancia entre la flecha Que apunta hacia arriba Y vamos a hacer una Que apunta hacia abajo Es exactamente igual Solamente que al contrario Esta apunta hacia abajo Entonces igual Vamos a tomar dos bloques aquí De altura Y vamos a pasar pues otra vez Con el color rojo Arriba de todo esto blanco Que acabamos de colocar de apoyo Miren chicos Ahí serían dos flechitas Y vamos a repetir A que sean cuatro flechas Igual en total Miren colocamos otra Dos bloques de altura Y colocamos El color rojo Destruimos ya Este color blanco Para que no se vea más Nuestra atracción Y volvemos a repetir La última vez Colocamos dos de altura Y después Colocamos una línea En color rojo Así de esta manera Miren chicos Vamos colocándola Siguiendo la misma forma Y destruimos los bloques Que tenemos Y de esa manera Quedaría miren Cuatro apuntando hacia arriba Y cuatro apuntando hacia abajo Ahora de aquí Vamos a ver Esta línea En color blanco La tenemos exactamente aquí En donde Pues se parecen Las últimas patitas De la flechita Entonces repetimos aquí Estos tres en color blanco Ponemos uno para acá Uno para acá Subimos tres Por cada lado Uno, dos y tres Luego conectaríamos aquí Con este de a uno Y este de a tres Subimos los tres De acá de este lado Así Y conectamos con uno Ahí están Miren chicos Colocamos igual Esta cruz Por aquí En color rojo Y quedaría Algo así Y continuamos Para acá Ahí estarían Miren chicos Ahora esto es repetirlo Exactamente igual Por el otro lado De otro círculo Que teníamos Y vamos a poner Esta línea En color blanco Que baje de aquí Y se conecte Hasta acá En este de aquí Miren chicos Todo aquí Lo conectaríamos Sería como el contorno De nuestras flechitas Que acabamos de colocar Aquí así Miren chicos Lo conectamos Y por aquí Por el otro lado Vamos a hacer Exactamente lo mismo Conectamos Todo esto Para acá arriba Lo vamos conectando Así de esta manera Miren chicos De ahí abajo Hasta acá arriba Y ahí quedan Miren Ahora todo esto De aquí Que acabamos de hacer Lo vamos a repetir Como les digo Por la parte de atrás Los circulitos Exactamente igual Las flechitas Todo esto Lo repetimos Aquí en esta parte De aquí Ahora aquí en el centro Que teníamos Pues este espacio Ese hueco Vamos a poner Con color rojo Vamos a ubicar Primero el de en medio Sería este de ahí Lo voy a dejar Y voy a destruir Estos de acá Entonces vamos a dar Esta forma de aquí Así miren chicos Sería este para acá Y vamos a destruir Este de aquí Y ponemos Este acá Repetimos por aquí Por el otro lado Así miren chicos Y ahora este de aquí En medio Lo vamos a cambiar Por piedra luminosa Ahí son como Dos flechitas Que están apuntando Igual hacia el centro Y la piedra luminosa Sería un círculo Que la atracción Así en la vida real La tiene Pero aquí No lo vamos a hacer Así en forma de círculo Por el espacio Que tenemos Y no lo tendremos Que hacer mucho más grande En nuestra atracción Y pues yo creo Que ya no se va a ver bien Entonces vamos a colocar Solamente la piedra luminosa Por ahí Y de esa manera Quedaría Miren chicos Como les digo Hay que repetirlo Exactamente igual Todo esto En el círculo de atrás Y ya que lo tengamos Vamos a poner Esta cruz Aquí en la parte De atrás De la piedra luminosa Y la vamos a conectar Hacia la otra Piedra luminosa Así miren chicos Lo conectaremos Entre las dos Piedras luminosas Esta como signo De más Esta crucecita Para que se vea Un poquito más De la forma de círculo Ahí está miren chicos Se logra ver Un poquito Y ahora vamos a pasar A la parte de acá atrás A hacer como un soporte Que tiene la atracción Entonces nos venimos Para acá atrás Y vamos a venirnos Aquí de archito Donde termina la atracción En este de aquí Y repetiríamos Por el otro lado Dejando un bloque De separación Entre la atracción Y lo que estamos construyendo Vamos a subir 6 bloques Así miren chicos Y por aquí Vamos a subir Otro 6 Ahí va 1 2 3 4 5 Y 6 Y volvemos a repetir 1 2 3 4 5 Y 6 Y por aquí Hacemos lo mismo Subimos aquí 6 bloques Ahí van 2 4 Y 6 De esta manera Y subimos Otros 6 2 4 Y 6 Ahora aquí Solamente vamos a conectarlos Y a subir Hasta la piedra dominosa Chicos Aquí en el de en medio Y conectamos Hacia la piedra dominosa De esta manera Miren chicos Ahora vamos a rellenar Todo este Como triángulo Que formó aquí Una especie Como de triángulo Lo vamos a rellenar Todo así Con el mismo color blanco Para que no quede Todo así hueco Lo rellenamos Chicos Todo lo vamos a rellenar Y después lo vamos a hacer Por 3 bloques de ancho Aunque le vamos a dar Algunas formas Ahí diferentes Para que no se vea Todo así como muy cuadrado Entonces todo esto Lo terminamos De rellenar Hasta acá abajo Y como les decía Lo vamos a hacer Por 3 bloques de ancho Hacia acá atrás Allá va 1 2 Y 3 Entonces lo vamos Levantando al mismo nivel Chicos Todo esto lo levantamos Al mismo nivel Así de esta manera Miren Todo todo lo vamos a ir levantando Como les digo Al mismo nivel Que tenemos las líneas La siguiente La seguimos subiendo Miren Que no salgan Pues de aquí al final Y después vamos a subir Pues la última Entonces aquí vamos a destruir Estos dos bloques De cada lado Por aquí subimos 3 bloques Y ahora vamos a destruir Por aquí Un bloque De cada lado Así miren Aunque sean dos bloques Que sean dos bloques De una vez chicos Destruimos los dos bloques Aquí en la esquina Y en la parte de acá abajo Vamos a destruir El último bloque Así de esta manera Miren chicos Para que no sea así De una forma muy cuadrada Le damos pues Esas formas Algo así Y quedaría Pues este soporte Ahora vamos a tomar La vara de lens Y vamos a pasar aquí Del lado izquierdo O del derecho De que tú quieras Yo lo voy a empezar Del lado izquierdo Con Pues estos Como soportes Vamos a llamarle Para pues los Donde van a ir Pues las personas Ahí las sillas O pues como Un tipo vagón Vamos a decirle Y vamos a colocar Escaleras de cabeza Así miren Cuatro barras de lens Y después estas escaleras Pero uno hacia acá afuera Colocamos las tres escaleras Luego vamos a contar Seis bloques En color de cuarzo Seis así Y seis para acá Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Y ahí colocamos Escaleras Del color que ustedes quieran Yo voy a colocar aquí Las de Cobre oxidado Y después vamos a subir Seis barras de lens Aquí En la cuarta Que nos habíamos quedado Subimos seis Entonces aquí vamos Dos Tres Cuatro Subimos las cinco Y las seis Así de esta manera Luego de aquí Vamos a conectarlo Pues hacia acá Hacia la tracción Entonces Vamos a dejar aquí Dos bloques Y colocamos Dos bloques En cuarzo Chicos Dos bloques Con cuarzo Estos dos Aquí los podemos destruir Esto lo extendemos Para acá Que sean los seis bloques En total Colocamos escaleras Aquí al derecho Y colocamos Seis bloques Hacia acá Y colocamos La misma Escalera Que acabamos De colocar Abajo Yo coloqué La de Cobre oxidado Entonces La colocamos Igual Y como decía Vamos a conectar Las barras de lens Para acá Cuatro Varitas Para acá Así Miren chicos Y ahí quedaría Ahí quedaría Pues Esta forma Las barras de lens Las vamos a repetir Del otro lado Para que no quede Así como conectada La tracción Solamente de un lado La vamos a hacer De ambos lados Y ya que lo tengamos Vamos a encontrar Aquí cuatro Otro bloques De separación Así ven Cuatro bloquecitos Y volvemos A contar Otras cuatro Varas de lens Contamos Una Dos Tres Y cuatro Y vamos a subir Igual seis Colocamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Varitas Así de esta manera Y luego la vamos a conectar Otra vez Así acá Con otras cuatro Varas Ahí van Una Dos Tres Y cuatro Varas Así de esta manera Destruimos esta por aquí Y vamos a colocar Pues otro Como De los Vagones Donde pues van Las personas Colocamos estas Tres escaleras De esta manera Y vamos a colocar Estas escaleras Igual para acá Yo creo Ahorita vemos Las de acá abajo Vamos a hacer Primero las de arriba Entonces Vamos a contarle Igual los seis bloques Como están ahí abajo Miren Seis bloques Hacia acá atrás Así Y seis bloques Hacia acá abajo De esta manera Y colocamos escaleras De otro material Aquí abajo Vamos a poner Un bloque Así afuera Y vamos a hacer Estos seis bloques Luego colocamos Las escaleras Aquí Y contamos Otros seis bloques Sería exactamente igual Como lo tenemos Ahí arriba Y colocamos las escaleras Del mismo material Aquí arriba Y las voy a colocar Con el cobre Normal Así de esta manera Miren chicos Ahí pueden irlos Rotando Como se dan cuenta Ahí tenemos Como que dos Encontradas Dos iguales Y ahora las de aquí Vamos a hacerlas Diferentes Entonces igual Dejamos cuatro bloques De separación Y vamos a colocar Igual nuestras cuatro Varitas de led Y luego subimos Las seis varitas Y cerramos con las otras Cuatro aquí arriba Miren chicos Y nos van a quedar Exactamente tres bloques Tres bloquecitos Que no se nos tienen Que olvidar Después los vamos a ocupar Y aquí vamos a tomar Igual con el mismo Cuarzo Serían Estos Aquí arriba Miren Colocamos estos seis bloques De esa manera Y lo vamos a extender Uno hacia acá afuera Chicos Uno hacia acá afuera Porque aquí vamos a bajar Estos seis De esta manera Y estos de aquí Los vamos a cambiar Por las escaleras Así de esta manera Para que no se vea Así que termina en punta Bueno chicos Es con cuarzo Aquí lo dice Con concreto Ahí se nota la diferencia Entonces lo trabajamos Todo con cuarzo Para que no sea Pues diferente Y colocamos nuestras escaleras Yo aquí voy a poner Las púrpura Y miren chicos Ahí quedarían Esos Vamos a decirle Vagones Ahí pues Lo pueden ir rotando De diferente forma Esos pues Vagoncitos Giran Entonces lo pueden rotar Y no se les olvide Colocar las vallas O las varas De lens Acá del otro lado Esta va En la parte de abajo Porque teníamos Uno, dos y tres De separación Y ponemos las cuatro varitas Para acá Así Y después subimos Las seis varitas Aquí de esta manera Entonces como se dan cuenta Es de los dos lados Como del vagón Que vamos a colocar Estas varas de lens Ahí que están Como uniéndose Son los soportes Para que pues Estén sujetas A la tracción Y ya que lo tengamos Así Vamos a pasar Para acá Para el otro lado Si recuerdan Tres bloques Aquí Esos tres bloques Los vamos a dejar En la parte de abajo Uno, dos y tres En el número cuatro Colocaremos las cuatro varitas De lens Y vamos a repetir Exactamente lo mismo Aquí por ambos lados Cuatro varas de lens Hacia acá Y después subimos seis Y después Cerramos con otras cuatro Dejamos cuatro bloques De separación Y volvemos a repetir Es exactamente Lo mismo chicos Y acá al final Nos van a quedar Pues aquí al último bloque Chicos El último bloque Porque si recuerdan La otra la habíamos iniciado Pues en el primer bloque Igual aquí están Los cuatro bloques De separación Entre cada brazos Vamos a decirle Cada soportes Y me quedaría Así unos un poquito Más abajo que otros Como que están Un poquito en movimiento Y pues solamente Sería colocar Igual eso de las escaleras Los vagoncitos Pues rotados De diferente forma Podemos venirnos Aquí a esta parte Del soporte Que habíamos hecho Para darle otras patitas Miren De tres bloques Ahí los pueden colocar Pues en donde ustedes quieran Nos podemos venir Así de tres en tres O de dos en dos Y los pueden bajar Hasta acá Hasta el suelo Yo aquí No lo voy a bajar Porque pues Tengo Una fila Para la otra Atracción Que tenemos al lado Entonces lo voy a cortar Entonces lo pueden venir Saliendo así Hasta acá Hasta el suelo Miren lo voy a hacer Para que vean Como queda Entonces sería Esto más o menos Así Y lo terminaríamos Cuando llegue Así miren Que vaya así Como en tipo Escalerita Pero como les digo Yo no lo voy a dejar Hasta acá Hasta el suelo Por lo mismo Que tengo la fila Pues de la otra Atracción Entonces lo voy a cortar Hasta aquí Esto de aquí Lo voy a quitar Y voy a darle otro Para que se vea Un poquito más Ancho Y que se vea Que lo puede soportar Mejor Esto lo puedes repetir De los dos lados Ahí darle unos soportes Como los de la rueda De la fortuna Si es que ya han construido Alguna rueda De la fortuna Y aquí vamos a colocar Antorchas Miren Tres de Hexton Y dos normales Para la flechita arriba Van Miren Dos normales Aquí colocamos tres Y después dos de Hexton Y para la siguiente Vamos a colocar tres de Hexton Nos vamos a ir así Como que Intercalándolas Una que tenga tres Y la otra dos Y la otra pues Al revés Entonces ahí sería así Miren chicos Vamos colocando Las antorchas Todo esto de aquí Toda esta parte de aquí Y en la parte de acá atrás Aquí en la parte Como de los vagones Ya no es tan necesario Porque tenemos la vara de lens Que da algo de iluminación Entonces pues ahí Estaría eso chicos Vamos colocando las antorchas Y en la cruz de aquí Y en la de abajo Lo pueden colocar Igual es por ambos lados Chicos Los lados de la atracción Podemos colocar Todas las antorchas Para que quede iluminado Y se vea bien de noche Chicos Igual pueden cambiar Este color rojo Que acabamos de poner Con antorchas Por estos otros Materiales Chicos Son nuevos materiales De la 1.19 Se ven estos focos De rana El verde El amarillo Y rosa Los pueden cambiar Creo que se vería bien Hay uno verde Una flechita verde Una amarilla Una rosa Pues así Combinando Creo que se verían Bastante bien Y ya no necesitan Poner antorchas Porque pues estos Se iluminan Entonces ahí Sería cambiar solamente El bloquecito Aquí ya no hace falta Como les digo Ya tenemos la vara de lens Que da iluminación Y aquí si quieren Pueden cambiar El bloque rojo Por estos Focos de rana Cualquier color Y ya no necesitan Antorchas Aunque yo lo Deje así rojo Porque pues así Es en la atracción Original Entonces pues De esa manera Quedaré chicos Ahora con las vallas De abril Vamos a rodear Nuestra atracción Vamos colocando Todo esto Aquí así Miren chicos Lo vamos Ir colocando Pues en todo El control De nuestra atracción Vamos a irla rodeando Para la seguridad Chicos Entonces todo esto Lo conectamos aquí Lo vamos rodeando Y aquí vamos a subir Cinco vallas Ahí va Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y la jalamos Para acá Y subimos otra vez Una Dos Tres Cuatro Y la que ya Tenimos cinco Y jalamos una Hacia la izquierda Así de esta manera Miren chicos Ahora vamos a tomar Un telar Y lo vamos a colocar Por ahí Tomamos el estandarte Amarillo Con tinte rojo Y vamos a colocar Esta línea de aquí Arriba La que es pequeña Chicos Esta pequeña La que cubre la mitad No Solamente la pequeña Luego está la línea En diagonal Y luego la parte De abajo Igual pequeña Luego lo metemos Con tinte amarillo Y damos este contorno Luego vamos a meterlo Con tinte rojo Y vamos a poner La línea de aquí en medio Luego la línea De aquí arriba Y la línea de acá abajo Y la línea de acá abajo Igual en las pequeñas Chicos Lo metemos Tinte amarillo Y damos el contorno Luego para el siguiente Vamos a tomar El color rojo Y acá a la derecha Hacemos esta línea Metemos el tinte amarillo Y ahora sí El que cubre Hasta la mitad La parte de abajo Lo metemos Esta línea de aquí En medio Chicos Aquí está Luego la línea De acá de la izquierda La línea de aquí arriba Pequeña Metemos tinte amarillo Y damos el contorno Así de esta manera Luego vamos a meter El siguiente Con tinte rojo Esta esquinita De No Es la de en medio Chicos La línea de en medio Aquí está Luego la de arriba Y luego la de abajo Así de esta manera La línea de la izquierda Metemos otra vez Con tinte amarillo Y damos el contorno Ahora sí chicos Vamos a meter Uno nuevo Con esta esquinita De aquí En color rojo Luego vamos a meter Esta línea diagonal Que viene hacia acá Como que de derecha Izquierda Y después metemos Este que va aquí En medio Bueno Arriba en este Chiquito Luego el de la izquierda Y luego con el amarillo Este contorno Y quedaría de esta manera Miren chicos Vamos a ponerlo aquí La Z La I P P E Y pues la R Así de esta manera Miren chicos Y quedaría escrito De CIP Ahí quedaría Y pues de esa manera Quedaría terminar Nuestra atracción Chicos Espero que el video No se haya alargado Mucho Creo que pasamos Los 20 minutos Pero bueno Creo que no está mal Y como les digo Comenten que otra atracción Quisieran ver aquí en Minecraft O alguna otra construcción Fuera de Pues los parques diversiones Construimos circos La ciudad Zoológico De todo Construimos aquí chicos Tenemos varias listas De reproducción Ahí está en el canal Y suscríbanse a nuevo Hasta activar la campanita Para que nos pierdan Los nuevos videos Que estaban por venir Dejen su like Comenten que construcción Quisieran ver Y nos veremos Hasta la próxima Chau